Esta vez hemos llegado a Miraflores para iniciar nuestro recorrido en el Malecón Balta, donde se ubica el supermercado Wong. Le invitamos a recorrer junto a nosotros sus instalaciones y verificar si cuenta con todas las medidas de seguridad. Realizamos una nueva inspección de la mano de un especialista que pertenece al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú y además es experto en temas de seguridad. Una de las cosas más alarmantes aquí son los productos que han sido colocados al lado de las mangas, en las rampas eléctricas, que llevan del segundo al tercer nivel. Increíblemente, galletas, papas fritas y otros productos están con letreros que anuncian sus precios de oferta. Existe mercadería, la cual no debería ponerse ahí mercadería, porque las escaleras no han sido construidas para ser exhibidoras y menos su entorno. La misma gente que hemos visto, los mismos adultos, levantan los productos y un poco que trastabían por ver el producto. Imagínense que suben niños también. Entonces los niños podrían quedar atrapados humanos por la mercadería y una serie de cosas que debemos evitar. O sea, son cosas sencillas que, como repito, algunos pensarán que exageramos, pero no es así, sino simplemente son medidas de seguridad básica que debemos tener en cuenta. Por si fuera poco, en el área de estacionamientos, Wong ha acondicionado stands, donde se venden productos de camping y bicicletas en medio del monóxido de carbono que respiran sus empleados y los clientes. Estamos trageriendo también la inspección de defensa civil o la inspección de seguridad en edificaciones que dio origen a que le entreguen el certificado. ¿Por qué? Porque donde están ubicadas estas mercaderías que están exhibiendo y están comprando, esa es una cochera, es una playa de estacionamiento, la cual tiene una capacidad de aforo que es mínima. ¿En cuanto a este tema de los empleados, saldrían perjudicados de alguna manera por lo que respiran? Viendo el otro aspecto de, ahora hablando un poco de seguridad y salud, por supuesto, porque si bien es cierto, los sótanos donde existen playa de estacionamiento tienen sus extractores de monóxido de carbono y estos se prenden periódicamente de acuerdo a la cantidad de vehículos o al flujo que existe, imagínense, esos empleados están durante 12 hasta más horas. Nos trasladamos hasta la tienda Ripley, ubicada en Shell. Aquí nos llevamos la misma sorpresa al ver un ambiente llamado Terrazas, donde se venden muebles, bicicletas, entre otros productos, en la playa de estacionamiento. En este momento, pues, hemos movido una bicicleta, una llanta y casi cae sobre nosotros, teniendo en cuenta que en este sector va a estar la mayor cantidad de público niños, tendríamos que tener en cuenta que se aseguren también todos los productos. Están haciendo uso de áreas que inicialmente no son para vender productos, o sea, para exhibir productos, como el caso de las playas de estacionamiento, ¿no? Donde hay, pues, todo un área que expende muebles, bicicletas, incluso una bicicleta que debería estar segura. La movimos la llanta y se vino abajo, ¿no? O sea, imagínense ahí si hubieran niños. También tenemos que ver aquí, en esta tienda, ver el uso que le están dando y el aforo. O sea, esto no estaría permitido. Pero tampoco pueden darle un permiso, pues, a que vendan productos en una playa de estacionamiento, ¿no? Está visto que en el afán de vender más productos, los empresarios parecen haber olvidado cumplir con normativas mínimas de seguridad por el bien de sus empleados y clientes. Corresponde al municipio de Miraflores tomar cartas en el asunto. Corresponde al municipio de Miraflores.